bueno pues aquí esto que ya explicado precisamente con el tema del gradiente pues está más desarrollado porque esas reglas se repiten y como pues cada una de ellas pues tiene un prefijo para definirlas además de esto pues hay otras cosas que podemos hacer para trabajar y pensar y estudiar la compatibilidad entre ellas pues deciros que lo más obvio que os comenté en la primera sesión utilizar los diferentes navegadores y probarlos con ellos otra cosa que también dije que voy a repetir en el caso de internet explorer vamos a elegir cualquier página es que en el menú f12 de internet explorer además de las de las opciones de inspección tenéis una pestaña emulación donde podéis hacer que emule a cualquier otra versión de internet explorer incluso las seis que es bastante antigua por otro lado habrá veces que queráis comprobar cómo se ve tengáis un lado al windows queréis ver cómo se ve en un safari en un mac aunque en safari hay versiones que se pueden instalar en windows pero bueno habrá casos que que queráis una versión concreta o al revés tengáis un mac y queréis probar internet explorer aunque también hay formas de ponerlo en mac pues no queréis complicaros mucho bueno pues hay servicios como este que os hemos incluido aquí que se llama producer stack donde tenéis una amplia colección de navegadores y versiones fijaros un montón de versiones de crown fifo opera incluso y de sistemas operativos windows 8 windows 7 entonces aquí podemos preparar una prueba yo puedo decir pues yo quiero de windows xp internet explorer 6 de windows 7 de internet explorer 11 y voy activando pruebas que yo quiero hacer vale incluso de navegadores móviles de ios de android de kindle file fijaros y pegamos la url y con eso este servicio genera una captura de pantalla de cada una de esas versiones de esos navegadores tarda un poquito al final te genera un resultado incluso puedes poner tu email para que te lo envíe por email y te envía un zip con todas las capturas de pantalla en ese zip metido y tienes un límite 25 navegadores gratuitos y después muchos más servicios de pago que son ya pues tienen unos costes y unos escalonados de precio dependiendo lo que queréis hacer puedes incluso contar con un servicio que virtualizado que en tiempo real probáis en máquinas como se ve la página y trabajáis con ella eso ya pues tiene también su precio y si os interesa pues lo podéis estudiar pero de forma gratuita también podemos ir probando páginas y por lo menos aunque no trabajemos de forma interactiva un primer vistazo de que se carga bien una página en concreta pues lo tenemos a nuestra disposición más cosas que podemos hacer para trabajar con la compatibilidad bueno pues tenemos una serie de herramientas como modernizer que son herramientas que se llaman polyfill es la acción de que una característica que un navegador no implementa porque no sabe hacerla veremos que hay algunas cosas con la media queries por ejemplo pues utilizar una librería javascript que es algo que podemos utilizar muchas librerías en nuestra página para hacer cosas de lo que queramos pero esas librerías están pensadas específicamente para añadirle esa funcionalidad al navegador como si fuera una funcionalidad nativa de forma que después el código que creamos aparte es el código que quedaríamos que haríamos estándar html5 css3 y que en todos los navegadores modernos funciona pero incluyendo una librería como ésta pues también tenemos la seguridad de que un navegador más antiguo pues la librería se encarga de añadirle el pequeño trozo de funcionalidad que le falta cosas pues que nos pueden cosas concretas que se cubren con esto pues temas de media queries sobre todo y temas de imágenes png con transparencia las imágenes png pueden tener transparencia y las versiones antiguas de internet explorer no la no la implementaba la transparencia había formas de activarla pero para eso están estas cosas para que nos dé ya todo el código que lo activa y no nos olvidemos de ese problema hablaremos un poquito de esto más adelante cuando hablemos de javascript sobre todo veremos que bootstrap ya trae todo esto incorporado y solo tenemos que saber que está ahí no tenemos ni que hacer nada no